hola hola chicas y chicos muy buenos días o buenas tardes gracias por darle click a este vídeo gracias por acompañarme en un vídeo más les saluda su amiga rosa sandoval aquí quiero compartir con ustedes es un set sencillo fácil de realizar pero también pues tiene su trabajito el hacerlo como siempre pues aquí ya me salte algunos pasos porque en la mayoría de los vídeos les muestro el paso a paso pero aquí ya me fui directo a tener las uñas preparadas estoy aplicando el deshidratador y el primer el primer que utilizo en esta ocasión es el de la marca de nail factory me han preguntado si los productos de nail factory salen buenos salen muy muy buenos yo se los he recomendado mucho la verdad es que me gustan bastante y el pincel de nail factory pues es uno de mis favoritos porque se trabaja muy bien y si lo cuidan les va a durar mucho tiempo en esta ocasión estoy trabajando con el pincel de toni lee que es un número 12 es kolinsky con ese vamos a trabajar el día de hoy estoy poniendo esa capita de acrílico cristal para proteger la uña voy a estar utilizando acrílico rojo que es pigmentado voy a estar utilizando acrílico blanco que yo misma lo realicé y les voy a dar un tip antes de empezar a leer las preguntas que tengo pendientes que ustedes me realizaron quiero decirles que en este set lo que quiero compartirles es que cuando ustedes van a trabajar con acrílico blanco y con glitter aparte acrílicos de color siempre empiecen por el acrílico blanco siempre siempre empiecen por el acrílico blanco porque si empiezan por el glitter puede ser que quede en su monómero algo de glitter y al agarrar su acrílico blanco se vaya a manchar de glitter si empiezan por colores oscuros el monómero se mancha y cuando agarren su acrílico blanco pues va a salir manchado así que mucho ojo y mucho cuidado con eso yo aquí le voy a mostrar a mi clienta que escoja que rojo quiere y comenzaremos voy a comenzar con las preguntas pero antes quiero mencionarles que este vídeo es un vídeo en colaboración con el canal de vanidosa niles así la pueden encontrar en su canal el link de su canal lo van a encontrar encontrar perdón en la cajita de información ahí se los voy a estar dejando para que pasen a dejarle su apoyo y vean el trabajo y vean todo lo que ella nos comparte en su casita bien vamos a seguir con las preguntas son les he mencionado son muchas preguntas voy poco a poco porque no puedo meter demasiadas preguntas en un vídeo y si no pues haría un vídeo muy largo y tampoco quiero enfadarlas seguimos con la pregunta de vero avila que me dice que ella tiene muchas preguntas pero quisiera saber cuánto tiempo se tarda en hacer un set desde que se sienta la clienta hasta que termine y cobrar está desanimada a veces las clientas ya no valoran el trabajo y necesita ayuda ok pero mira cuando vamos a comenzar es muy difícil que nosotros nos hagamos 40 minutos o una hora en una clienta porque vamos comenzando no tenemos la práctica no tenemos la experiencia todo se va a dar con el tiempo depende de qué tanto tú practiques de qué tanto trabajes tú con personas es como tú vas a ir progresando en ese tiempo y al principio quizás te vas a tardar unas dos horas dos horas y media y es parte del proceso del aprendizaje sé que muchas personas o en su mayoría la gente ahora quiere ingresar a un salón que se tarden 30 minutos 40 minutos y salir de ese salón pero ante todo yo por lo menos trabajo dándoles calidad y no que sea todo fast todo así de entrada por salida no yo prefiero darles calidad me tomo mi tiempo lo que yo siempre les digo a mis clientas a las nuevas que lleguen las que tienen tiempo conmigo ya saben siempre que me pregunten cuánto cuánto tiempo te tardaría en hacerme unas uñas yo siempre les digo vengan con disponibilidad de hora y media porque porque la clienta no va a ser de que se va a sentar rápido a limarle las manos el acrílico y no o sea tú se sienta la clienta a veces llevan un diseño pero quieren cambiar el diseño o quieren cambiar el acrílico o no tienes exactamente el tono que ellas buscan tienes que buscar hay clientes que les gusta platicar y te pones a plástico a platicar eso también pues quita tiempo así que son muchas cositas puede ser que la clienta necesite ir al baño son muchas cosas el que lleva el tiempo por eso siempre dispongan de hora y media para cada clienta eso es lo que yo les puedo aconsejar yo sé que hay personas que trabajan bien rápido y que en una hora o 40 minutos pueden hacerlo pero al menos yo ahorita hasta el tiempo que llevo en esto la verdad es que no no me llevo al menos que sea algo súper súper sencillo entonces si unos 40 minutos pero de ahí en menos no es mejor darles calidad la pregunta de tatiana dice cómo te das cuenta que un monómero de una marca por cómo por con un polímero de una marca no son compatibles ok me imagino que quieres decir que cómo darse cuenta que el monómero no es compatible con otro acrílico de otra marca mira hasta ahorita yo todos los que utilizado me han salido compatibles el único que siempre les he mencionado que yo noté que se debe de trabajar monómero con acrílico de la misma marca es cnd esa marca yo cheque la calé y quedó muy feo el acrílico cuando lo aplique con otro monómero y cuando lo aplique con su mismo monómero de su misma marca quedó bien así que eso es hasta el momento es el único que yo he visto de ahí en fuera he probado otras marcas y no he tenido ningún problema leslie sánchez podría recomendar algún top mate que duren en las uñas bastante tiempo por favor el top mate que yo utilizo utilizo dos el mate de madame glam y el mate de cupa son los dos que trabajo me encantan y duran muchísimo tiempo eso me fascina briana se puede diluir el finish gel yo nunca los diluyó no he tenido ningún problema con eso pero tengo una compañera que ella compró un producto ebay me parece que es para diluir los geles semi permanentes el finish no te sabría decir a lo mejor se altere el producto pero los geles semi permanentes yo sé que esta compañera si compró un diluyente para especialmente para los geles yo no he tenido ningún problema por eso no he utilizado ningún tipo de diluyente adriana dice crees que con una clase de uñas puedes comenzar a aplicar para poder aplicar uñas es más que una clase yo les he dicho que necesitan práctica práctica porque les voy a decir les voy a aconsejar esto si tomamos una clase y queremos aventarnos al ruedo aplicar uñas a personas lo que vamos lo que va a pasar es que vamos a terminar decepcionadas porque puede ser que a esas clientas se les empiecen a desprender las uñas se le caigan en dos o tres días no les quede la estructura como debe de ser y pues ya no nos van a recomendar o van a hablar a lo mejor que no les gustó y puede que eso emocionalmente te pegue y ya no quiera seguir así que yo les recomiendo que practiquen 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 esa es la clave en esto y yo creo que en su mayoría la clave es la práctica el practicar nos va a ayudar a mejorar todo 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 cuando ustedes realicen un trabajo siempre tomen fotos y vean sus errores vean lo que les falló en donde les faltó en donde les sobró y eso les va a ayudar para que en su siguiente trabajo lo mejoren en la pregunta de evelyn estar dice mi duda es puedo usar un brillo top coat tradicional para finalizar las uñas acrílicas y fijador y primer son lo mismo que es un gel frío sin lámpara muchas gracias ok mira aquí son varias preguntas vamos con la primera un top coat si lo puedes utilizar para finalizar uñas acrílicas pero una pregunta si se también se las conteste en los vídeos anteriores el top es para gel el finish es para acrílico pero ahorita muchas compañías hacen el top como universal que lo puedan poner encima de las uñas acrílicas y dura la verdad es que perdura pero también tienen que ver cuáles porque no todos va a funcionar así que mucho ojo con eso si pueden tener su finish para las acrílicas y su top para los geles semi permanentes pues estaría muy bien el fijador y el primer tienen mucha mucha confusión entre el deshidratante el antihongo el primer si ustedes tienen un antihongo primero se pone el antihongo enseguida se pone el deshidratante y enseguida el primer el primer jamás jamás se va a va a ser un paso que se debe de saltar porque el primer es como un pegamento entre el acrílico y la uña natural así como el deshidratante ayuda para nivelar el ph de nuestra uña natural los aceititos así que eso jamás lo vayan a pasar por alto porque de ahí es donde viene mucho el desprendimiento así que mucho ojo con eso el gel en frío no te sabría decir yo sé que no se seca en lámpara yo nunca lo he utilizado nunca he trabajado con gel en frío no puedo hablarte mucho sobre ese tema porque la verdad no no lo he trabajado y no quisiera mentirte pero sé que ese no se cura en lámpara muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo esperando que sea de ayuda gracias por acompañarme nos vemos en un próximo vídeo recuerden que es un colaborativo hasta la próxima bye